Fue una mañana La mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul Cuando el silencio por fin te besé Uh, azul Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que enviado el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un mar ante el azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre buscó Azul Azul es tu inocencia que quiero entender Tu principio azul yo seré Azul Es mi locura si estoy junto a ti Azul Rayo de luna serás para mí Azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que enviado el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un mar ante el azul Que me llena de amor Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que enviado el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un mar ante el azul que me llena de amor Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que enviado el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un mar ante el azul que me llena de amor Y es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un mar ante el azul que me llena de amor Y es que este amor es azul como el mar azul Y es que este amor es azul como el mar azul